Lagarto, nos llegamos a uno de los campings principales de la ciudad para ver cómo los turistas disfrutan de esta alternativa diferente. Chicos, ¿disfrutando de las vacaciones en Villa Carlos Paz? Sí, estamos disfrutando full con los chicos. ¿Dónde están? De arrocito. ¿De cuántos días se quedan? Y nos quedamos hasta el... hasta que no hay que hacer el plato. ¿Hasta el alcance? Y si hay un turismo, están en Carpa. ¿Desde cuándo? Sí, y hoy llegamos. ¿Llegamos? Sí, llegamos hoy. O sea que la noche todavía no la conocemos. Todavía no la conocemos, no. Pero ya vinimos veranos anteriores y muy bueno. Así que... ¿Cómo ven a Carlos Paz? Con buenas expectativas. Venimos acá para ver si seguimos disfrutando el verano porque en Arroalto ya está todo aburrido, así que... ¿Se vinieron para acá? A terminar de gastar plata. Señora, disfrutando de las vacaciones en Villa Carlos Paz y disfrutando. Muy relajadas. ¿De dónde? Totalmente. ¿De cuándo? ¿Cuántos días se quedan? 20 días. Muchos. Estamos acá en Carpa. Estamos parando. En una casilla. En una casilla. Como todos los años. ¿De dónde son? De Salta Capital. ¿Vinieron en familia? En familia. Estamos parando en la cabaña. Todos los años venimos acá. Ya a este camping específicamente. Así que, bueno, todos los chicos están acostumbrados a Carlos Paz. ¿Cómo lo vieron a Carlos Paz? Bien. Muy bien. Los precios un poquito altos en algunas cosas. Sobre todo carne, que es lo que más compra la gente acá para el camping, para hacer asado. Pero después el resto bien, normal. ¿Las opciones estuvieron recorriendo la ciudad? Sí, no, las opciones buenísimas. Sobre todo para los chicos, ¿no? Pero bien, todavía. Chicas, ¿de dónde son? De Córdoba Capital. ¿Vienen a disfrutar de las vacaciones acá en Carlos Paz? Sí. ¿Están solas? No, son buenos padres. Ah, ¿están todos con los padres? Sí, sí. ¿Y qué hacen en la noche en Carlos Paz? En la noche nos acercamos al lado de la pirileta, a ver las estrellas y a hablar. Me hacíamos charlando. O sea, salimos por acá y damos vueltas. La familia se ha reunido aquí en Villa Carlos Paz, ¿no? Sí, estamos todos, mis primos, mis tíos. Y pasando una linda tarde acá en Villa Carlos Paz. Disfrutando de las vacaciones. En las vacaciones, jugando a las cartas. Jugando al chinchón, lo que más nos gusta. Sí. Poco sol, porque a la edad nuestra hay que cuidarse un poco del sol y, y bueno, lo estamos pasando régimen. ¿Cómo vieron a Carlos Paz? Ah, hermoso. Amo a Carlos Paz. Yo vengo todos los años, yo soy de balnearia. Y bueno, pero yo tengo una casilla acá. Y bueno, vengo todos los años a disfrutar. ¿Desde dónde venimos a vacacionar a Villa Carlos? Desde Tucumán, desde Concepción. Desde Concepción. ¿Con la familia? Sí, con la familia, un amigo y su familia también. Así que estamos pasando los días tranquilos acá. Disfrutando del aire libre. Sí, sí, sí. Estamos disfrutando del aire libre de los chicos que están jugando acá en la pileta. La verdad que pasan bien. Está todo tranquilo y muy lindo el campo. Lo que tiene el camping, que por ahí tiene opciones para todas las edades. Exactamente. Yo la verdad que primera vez que venimos para acá y está todo bastante bien, muy relajado, muy tranquilo. Los chicos pueden andar a distancia ahí y bueno, uno está tranquilo acá descansando.